La idea es que nosotros queremos hacer nuestro aporte en la meta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido para nuestro país de 180 millones de árboles en todo el territorio nacional. Se sembraron aproximadamente 60 ejemplares detrás de la zona de softball y 40 plántulas en todo el borde que limita con la troncal del Caribe, es decir, en toda la granja experimental de la Universidad del Magdalena. Estamos sembrando especies nativas, donde tenemos entre ellos el ébano, tenemos el platinicium, conocido popularmente como trébol. Puede llegar más o menos a unos 3 o 4 metros en 5 años. Ya nosotros tenemos un pequeño bosque juvenil que alcanza a dar una gran sombra para la zona donde se siembra. Estamos felices como estudiantes de estar compartiendo nuevamente en la universidad en este día y sobre todo realizando esta actividad como lo es más en Bratón. Pues aquí en nuestra universidad es muy importante porque por un lado hace muy buen fresco y la otra porque ayuda al ambiente de la ciudad. Como tal, los estudiantes nos apropiamos de estas actividades, no solamente por mostrar la importancia que tiene la naturaleza en nuestra región, sino también la necesidad de conservar estos ecosistemas que están muy fragmentados en esta región. La Universidad del Magdalena es un actor social dentro de Santa Marta y nosotros queremos sembrar prácticamente una conciencia dentro de los ciudadanos. La verdad a mí el medio ambiente es algo que me interesa mucho porque sé que es prácticamente el futuro y cuidar el medio ambiente, plantar árboles, reciclar siempre es el principio o la base para tener un buen camino. Porque sembrar matas y árboles es muy bueno porque dan oxígeno. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.